hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo cómo quitar esos anuncios molestos que nos llegan esos virus que nos llegan de pues no sé si te metiste alguna a descargar una aplicación te metiste a una página que no se debe de meter uno este pues aparece en este tipo de anuncios como puedes ver mira todos estos anuncios que me siguen llegando ya me llegó más me sigue llegando y llegando memoria lenta del sistema gano un sorteo y gana en grande que en caliente gana y páginas no por etcétera este y si tú estás jugando free fire estás haciendo otra cosa te están aparece y aparece te quiero aclarar que aquí hay tres tipos de virus que se te pueden instalar que este depende qué tipo de virus es el grado de complejidad uno es el virus de publicidad pero por por mantener por otorgar permisos a una página en este caso al navegador para que te lleguen este anuncios dos es los anuncios que es por medio de una aplicación que se instala en tus aplicaciones pero no en las de permisos sino en las aplicaciones generales y tres otra aplicación que se instala pero se concede permisos de administrador es la más complicada de quitar amigos te voy a enseñar cómo se quitan las tres aplicaciones este así es que vamos con el tutorial lo más rápido que se pueda en este caso y hay tres opciones para quitarlo una es lo que amigos disculpen el corto pero es que me estaba no me dejaba grabar el virus vamos a eliminarlo lo más rápido que se pueda y vamos a eliminar el primer virus que es el virus de de la aplicación que se descarga por el navegador aquí aquí nos podemos dar cuenta que todos absolutamente todos los que nos están llegando los anuncios dicen traen el logotipo de chrome significa que vienen de chrome entonces ahí lo puedes identificar cuando no son cuando es una aplicación no te viene este de chrome si no te vienen anuncios y no dice de qué aplicación así es que vamos a eliminar el de chrome primero como lo vamos a eliminar nos podríamos meter a chrome directamente y ponerlo de fábrica pero es más rápido hacerlo con irnos a configuración bajarnos a donde diga aplicaciones y notificaciones en tu caso puede ser aplicaciones o gestor de aplicaciones y nos volvemos a meter a aplicaciones y buscamos nuestro navegador ahí puede estar instalado un navegador de fábrica chrome el navegador que tú uses amigo al que le hayas otorgado permiso sin querer cómo le otorgaste permiso pues descargando alguna aplicación y pensaste que cuando te decía permitir tú le dabas en permitir pensando que permitir la descarga y no estás permitiendo que te llegaran anuncios a tu celular así es que aquí está mi navegador que yo uso que es chrome lo y lo apachurro después nos vamos a uso de datos no disculpen nos vamos a memoria y aquí en memoria vamos a eliminar a borrar memoria caché y gestionar en su caso algunos casos tiene borrar memoria caché gestión de espacio nos vamos a gestión de espacio y le ponemos en borrar todos los datos y todo amigos si tú tienes este tu cuenta de google te va a tocar volverla a poner es lo que tenemos que hacer y automáticamente como ustedes pueden ver nos acaba de quitar todos los anuncios que nos llegaban esa es la manera más sencilla y él no es como software malicioso es más bien tú le otorgaste permiso a la aplicación de que te llegaran notificaciones es todo lo que tenemos que hacer lo cerramos y la la número 2 la número 2 es si después de este paso a ti te siguen apareciendo en mi caso ya no me van a aparecer porque creo que mi problema era de los anuncios era del navegador pero si en tu caso te sigue apareciendo después de hacer esto que hicimos esto lo haces con los navegadores que tú tengas y tú tienes y si tienes un samsung nativo le haces al navegador del samsung nativo de google chrome de firefox de opera mini el que quieras y nos vamos con el segundo paso que es una aplicación instalada directamente que este es más complicado de quitar porque porque hay que encontrarlo como te vas a dar cuenta nos vamos a ir igual a configuraciones después aplicaciones y notificaciones nuevamente aplicaciones y aquí como lo vamos a detectar como vamos a a ver cuál es ok la y como te vas a dar cuenta qué aplicación es la que te está dando los los virus es porque es una aplicación que no es del sistema una aplicación que tú vas a buscar la aplicación más rara que veas si es que te lleva cinco o seis aplicaciones que hayas instalado no te preocupes borrarlo de todo modo las aplicaciones del sistema no se te van a borrar pero te das cuenta porque se deja desinstalar es una aplicación que te pone virus pero se deja desinstalar entonces por ejemplo vamos buscando no sé este de vamos a ver coquefeber ahí se me hace raro nos metemos y te da la opción de desinstalar esto significa que ese podría ser el virus lo voy a desinstalar en este momento lo acabo de desinstalar como me doy cuenta cuando es bueno porque si no es del sistema no te deja desinstalar mira este no me da la opción de desinstalar significa que es del sistema y ese no puede ser el virus y así lo vas a hacer con todas las aplicaciones que vayan que vayas buscando mira facebook app manager me dice deshabilitar esa tampoco puede ser tiene que decir desinstalar porque si algo tiene esas aplicaciones que te dejan desinstalar el este la aplicación para tú vas buscando cada aplicación que se te agarrará y la vas desinstalando en alguna de esas aplicaciones que hay que estar la aplicación que te está dando todo ese problema de que te salen anuncios hay otros que no se ponen en la barra sino que directamente te sale un vídeo estás jugando y directamente te sale un vídeo para este pues para que tú lo veas esas son las aplicaciones que se instalan miren yo aquí no encontré nada más porque significa que de hecho a mí ya se me esperaron de llegar las notificaciones significa que a mí ya se me arregló el problema pero como ustedes ven aquí por ejemplo motor de texto se te hace raro a dice deshabilitar no entonces se no es tiene que dejarte desinstalar imaginemos que netflix es más normalmente ese virus viene hasta abajo chécale viene hasta abajo y viene el logotipo así pero viene logotipo como un cuadro en blanco y dice un nombre cualquiera y muy probablemente ese sea el virus recuerda si es el virus si se deja desinstalar como si fuera a lo mejor es netflix si o sea que en este caso no es netflix pero me refiero si es la aplicación te dice desinstalar aquí me dice deshabilitar significa que es del sistema no lo puedo yo deshabilitar este y así borras el virus créeme que con eso se quita lamentablemente aquí mi celular se ve que no trae ese virus bueno este celular es de mi primo pero no te deja desinstalar digo no tiene ese virus puesto aquí pero si fuera tu caso ya sabes lo que tienes que hacer y buscar la aplicación más rara que se te haga desinstalal o se deja desinstalar y automáticamente reinicias el celular y con eso se te quita también en mi caso ya no me está llegando anuncios ni nada como pueden ver y me voy a meter a google chrome ok ya me metí y me salgo y ya no me van a seguir llegando la tercera opción es una aplicación igual que se te instala pero la anterior era una aplicación que se te instala en él cómo se llama en él en una aplicación normal que no es de sistema en este este tipo de virus que les digo ahorita es un malware pero ese se te instala directamente y como ese si se te instala como administrador sea si tú ya hiciste los dos pasos anteriores y aún así te sigue apareciendo entonces déjame decirte que ya tienes instalado malware creo que se llama este y ese se instala con permisos de administrador ese no lo puedes desinstalar así de fácil tienes que rutear el celular en este caso yo no te voy a enseñar a rutear ese lo dejamos para otro vídeo pero tienes que rutear el celular y entonces si desinstalar las aplicaciones que se te hagan totalmente raras que se van a dejar desinstalar una vez que seas root y las vas desinstalando poco a poco ahí si ten mucho cuidado en desinstalar una aplicación del sistema pero cuando ya es ese tipo de virus no se te quita ruteando créemelo yo ya lo intenté con otro celular que tuve lo ruteé bien fregón cuando iba a borrar la aplicación no se dejaba te reiniciaba el celular y te reiniciaba el celular y no te deja instalar no te deja instalar digo desinstalar la aplicación así es que no no pierdas el tiempo en ese pero si quieres te hago un tutorial de ese después lo que tienes que hacer para borrarlo así es amigo es flashar el celular lo tienes que flashar completamente flashar significa descargar el el sistema operativo original nativo de tu celular lo tiene que tener soporte descargas el flash y tienes que ese es otro tutorial ese tutorial voy a hacer después cuando encuentro un celular que tenga ese problema descargas el rom y lo flash es completamente de cero como si le instaladas nuevamente el sistema operativo porque aunque tu forma tienes el celular no se te quita eso ya quedan nativo la aplicación del virus flash y acciones que flash es es como si le metieras un nuevo sistema operativo quita completamente el sistema operativo y es la única forma de borrar ese virus tan potente si es tu caso lamento decirte que necesitas flasharlo buscar exactamente tu rom y si es un celular que no tiene tanto soporte amigo pues no no vas a poder bueno no hago más largo el vídeo ya fue toda la explicación que tenía por darles este les voy a traer uno como flashar por medio de la computadora y les funcione el cómo borrar ese virus completamente pero si todos no te preocupes todos los vídeos los virus se pueden borrar absolutamente todos bueno amigos sin más por el momento me despido si te gustó esto suscríbete al canal dale like activa la campanita para que te lleguen notificaciones y puedes ver más vídeos como este recuerda yo soy sweet nos vemos en la próxima bye